que obviamente se ve muy muy afectada con la caída de inventario. Entonces lo que se está viendo es que hay una caída de inventario que genera una caída de las ventas y por ende una caída en el empleo. Y esta caída en el empleo no va a ser fácilmente recuperable si no se dan las condiciones para la inversión porque es una matriz que también nos ha llevado a ver que los resultados del primer trimestre del 2014 ha caído la inversión en casi un 40%. ¿Cuáles son esas condiciones aptas para que exista la inversión necesaria? Como te decía anteriormente, lo primero, lo principal es tratar de unificar el sistema cambiario porque tenemos tres tasas de cambio muy distintas una de otra, hay un gap ahí muy importante. Es necesario que se llegue a un control cambiario, si no único, por lo menos que sea dual, pero que sea muy cercano uno de otro y que las condiciones sean claras, transparentes, flexibles y que se adapten a la economía nacional. Que podamos producir en Venezuela y trabajar de una manera más programada, mejor planificada y que el público consumidor no tenga que estar expuesto a grandes colas por crisis cada vez que necesita adquirir un producto. El gobierno nacional ya ha dicho que tiene la intención de ir hacia la unificación cambiaria. ¿Ustedes consideran que esto puede mejorar el flujo de las divisas? Debería mejorarlo, la intención no es solo suficiente, hay que trabajar al respecto. Nosotros le hemos hecho varias propuestas al Ejecutivo Nacional en ese sentido y hemos puesto todo nuestro empeño y esfuerzo para que así se haga. Si hay que revisar todas las condiciones envueltas en el control cambiario, pues nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Ejecutivo de tal manera que alcancemos ese objetivo prontamente. ¿El impacto inflacionario que podría tener el fijar esta unificación cambiaria, que se habla de fijar una tasa promediada entre las tres existentes, ¿puede afectar al comercio o usted cree que con el tiempo eso puede ir regulándose? Con el tiempo el mismo sistema se autorregulará, el sector comercio hará lo posible para no impactar directamente al consumidor y el traslado de las diferencias cambiarias se hará paulatinamente. Lo importante es que podamos planificar oportunamente la importación de mercancías o la importación de materia prima y que podamos producir en el país de una manera regular. Ahora, le pregunto a usted que habla del tema de las materias primas y de la importación. ¿Cuál es el nivel hoy en día de importación de materias primas y de importación de insumos para sustituir el comercio nacional? Bueno, ha caído grandemente. Nosotros estamos viendo en la actividad portuaria de los dos grandes puertos del país, que son Puerto Cabello y La Guaira, que en algunos rubros hay caídas hasta de un 80%, producto de la falta de dólares para importar y para nacionalizar la mercancía. ¿Y cuál es el planteamiento que ustedes hacen al gobierno nacional, al sector comercial? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero hay que entender que el modelo económico en el cual estamos viviendo no es el apropiado para Venezuela, que no es justo que Venezuela sea un país importador de alimentos y medicinas que se pueden producir en el país. Nosotros, a pesar de que puede ser algo un tanto extraño como comerciante, lo que queremos es que haya producción nacional, lo que queremos es que nuestros industriales y manufactureros tengan materia prima, produzcan en Venezuela y nos hurtan nuestros abastos, nuestras tiendas, nuestros comercios, con mercancía de origen nacional a un precio razonable. Y, bueno, exacto. ¿Cuál es entonces hoy el nivel de producción? Porque se habla de que hay falta de inversión del empresariado, del sector industrial. ¿Eso es así? ¿Hay una falta de inversión? ¿Es producto de temor a invertir su dinero en el país? ¿O es simplemente que no están dadas las condiciones y no tienen cómo invertir? Hay un mix de varias cosas. Pero lo más importante es que la inversión no se da porque no hay acceso a las divisas. Hay muchos sectores que han obtenido divisas en cualquiera de los mercados, sea CICAT 1 o CICAT 2, pero para ciertas partes nada más. Entonces, puede ser que tengamos materia prima de un producto, pero no tengamos material de empaque. Entonces, no estamos haciendo nada porque tenemos algo para producir, pero nos faltan otros elementos para completar la cadena de producción. Entonces, lo importante es que se entienda que las cosas no funcionan solo, que la leche no viene por aire, la leche viene en envases, viene en paquetes, viene en latas, que necesitan ser importadas, que necesitan ser impresas, que necesitan ser selladas y que todo es una cadena de materiales que es necesaria para la producción.